Bienvenidos a la última clase que vamos a dar para eSports University, la agrupación maravillosa gracias a la cual pues yo os puedo estar aquí, bueno espero que se esté oyendo esto, se está oyendo yo puedo estar aquí dandoos clase y bueno vosotros podéis estar aquí disfrutándola entonces fantástico en general, ya lo tengo incluso en el navegador para poder enseñaros la página joder es que mira que página más bonita tío, a quien no le puede gustar esta página play.eSports.es, bueno su objetivo para los que no hayáis venido nunca a ninguna de estas fantásticas clases es un poquito promover la competición de eSports entre la gente joven pero digamos atada a los valores de la competición que es eso, el compañerismo, el trabajo en equipo, la legalidad, etc. cosas que todos sabemos que en solo Q pues cuando nos cegamos y matamos a la FK del equipo contrario y luego a lo mejor nos enfadamos si nos lo hacen a nosotros o nos ponemos a insultarnos unos a otros pues no necesariamente se desarrollan este tipo de características que bueno yo creo que está muy bien tener para la vida la capacidad de decirle a alguien mira, eres malo pero no pasa nada, nadie te odia porque seas malo, vamos a intentar jugar en consecuencia simplemente pues ese tipo de cosas o eres bueno pero no hace falta que seas tonto al respecto no hace falta que seas un fanfarrón, estés aquí faltando al respeto o pilles lo peor que podrías hacer un Yasuo ¿no? que ya sería pues una persona a la que claramente yo creo que no te queda más opción que odiar eso no creo que ni siquiera play.eSports.es nos pueda salvar de semejante apocalipses como son los One Trip Ponies de Yasuo pero bueno pasando directamente a lo que es la chicha de la clase del día de hoy esperad que voy a pausar aquí porque si no os va a aparecer el stream mixto hoy quería un poquito, voy a intentar que no sea muy complicado porque me da miedo que al ser temas de oleadas y tal quizás puedan resultar un poquito intimidantes quería enseñaros un poco como los equipos profesionales y en concreto más los junglas leen la situación de las oleadas y determinan jugadas a través de ello entonces os voy a traer, bueno os traigo una partida coreana en la que se hace una jugada muy buena en relación a cómo están las oleadas, os traigo una jugada europea que no se reacciona tan bien y os traigo incluso una cosa del mundial de hace dos años de Samsung Galaxy que yo en concreto pues soy muy fan de las cosas que ese equipo hace con los asedios, las oleadas en general entonces pues lo tenía que traer ¿no? soy un poquito peco de fanboy entonces para los que no tengáis un concepto claro de cuál es la idea de qué hablas cuando piensas en leer una play en función de una oleada es básicamente al nivel más básico, seguro que lo habéis experimentado todos cuando por ejemplo te mueves hacia una línea, estás jungleando vamos a poner aquí, esto es en el 10.33 ¿no? vamos a poner... bueno, no estás, imagínate por ejemplo estás jungleando, ves a alguien una línea por ejemplo en top lane que está muy muy sobre extendido pero a lo mejor es que tiene 15 creeps encima ¿no? ha acumulado un montón de creeps entonces aunque en teoría sí que lo puedes flanquear pues en la práctica es una situación muy peligrosa ¿no? entonces la mayoría de las veces o si eres un jungla con un mínimo de experiencia esos ganks nunca los vas a tomar es decir, ponerte a hacer un gank aunque el tío esté sobre extendido encima de 20 creeps pues spoiler alert sale mal ¿no? no es una gran idea y esto para mí es como el ejemplo más básico de cómo leer una jugada en base a la situación de las oleadas es decir, el personaje está entre comillas sobre extendido en el sentido de que lo puedes flanquear pero no necesariamente por cómo están los minions es una buena idea flanquearlo ¿no? una idea un poquito más avanzada es el rebote de la oleada en fase de líneas donde la idea es un poco... os lo voy a enseñar aquí con un primer ejemplo de Kingstone así para empezar con algo sencillito pero la idea es un poco que tú lo que haces es si puedes pushear una línea imagínate que tienes una línea que gana mucho estás jugando Caitlyn Morgana y estás jugando contra Bane y yo qué sé Bane y Braum por ejemplo y estás aquí constantemente pusheando, pusheando, pusheando pero dices, a ver, me compensaría más en vez de pushear tanto quizás ver si soy capaz de que ellos se sobreextiendan y matarlos con un gank de mi jungla o quizás zonearlos de creeps y denegarles experiencia pero ahora mismo no puedo porque estoy pusheando tanto que no soy capaz de crear esa situación bueno, pues lo que haces es, normalmente, te esperas a que esté a punto de llegar la siguiente oleada enemiga en ese momento pusheas la tuya de tal manera que tus minions ataquen a la torre contraria y los minions enemigos ataquen a los tuyos se acaban agrupando los minions enemigos y al final bueno, por el hecho de que todos sabéis que cuando los minions están agrupados hacen automáticamente la selección del target y por tanto pegan más, entre comillas la oleada se acabará pusheando en tu dirección de tal manera que si tú controlas el pushe en una línea no siempre necesariamente tienes que estar extendido muchas veces lo vas a utilizar pues para rebotar la oleada bajo torre venirte a tu propia zona congelar la wave en una posición que a ti te quede cómoda o quizás buscar el gank forzando la sobreextensión contraria esto ya sé que suena muy abstracto o quizás muy complicado ahora mismo pero ya veréis que no es mucho mucho más sencillo de lo que suena pero sé que puede sonar intimidante incluso los jugadores profesionales que no han tratado con este tipo de ideas a menudo les resulta complicado al principio pero bueno, al final se vuelve muy natural simplemente como no se hace nunca en solo queue pues es más fácil que la gente no lo pille gracias a edifototwitch que acaba de suscribirse con Twitch Prime muchas gracias y bueno, si alguien tiene una pregunta antes de pasar al primer ejemplo de esto que os estaba explicando que es el rebote sobre la torre contraria en fase de líneas o sobre cualquier otra cosa menos lo de cabra pero tú no te ibas a leer UVP que en ese sentido se nos corta bastante la clase pues os informo no agarres el micro de forma tan sensual eso no es una pregunta, caballeros a eso se le dice rebotar la wave sí, bueno, lo podéis llamar como quieras pero normalmente eso se le llama un rebote bueno, pues en vista de que todo el mundo lo tiene súper claro y nadie que hace preguntas vamos a transicionar a nuestro esquema favorito para ver bots y echarle un primer vistazo bueno, le quiero dar un poquito más atrás a este bot fijaos lo que os digo lo quiero poner una oleadita más atrás vale, daos cuenta de cuál es la situación ahora mismo Smeb tiene a su jungla Scor bueno, Smeb es famoso top laner de galardones muy altos en Corea para los que no lo conozcáis y tiene su jungla Scor ahora mismo en la parte de arriba del mapa Scor ha limpiado más o menos la mayoría de la jungla y en general se puede asumir que como mucho hará un campamento más y será a base en ese momento como Scor ha limpiado también la parte de arriba de la jungla lo pensable es que no volverá pronto a esa posición luego veremos por qué no va a volver pronto a esa posición pero bueno, lo importante es que el jungla le dice hey, no voy a estar en top un rato y entonces Smeb dice ah, lo que tengo que hacer si mi jungla no está en top ahora que tengo el control de la oleada que Urgot no se puede adelantar mucho porque si no, bueno, hay la amenaza de un posible gank le podríamos forzar un summoner o lo que sea se tiene que quedar atrás en este momento es cuando yo voy a intentar aprovechar pushear la torre bueno, pushear la wave contra la torre rebotarla y así cuando mi jungla no vaya a estar conmigo pues yo voy a estar mucho más seguro voy a estar pues posiblemente en esta zona del mapa que es muy complicada de gankear luego veremos que no tanto pero en general pues estás mucho más seguro si no tienes a tu jungla cerca aquí que tan adelantado sobre todo contra un jungla como Olaf que tiene muchísimo potencial de olin persigue de manera muy eficaz y hace muchísimo daño y que en general si te pilla sobre extendido pues te deja muy fastidiado el ser un tanque no te ayuda nada en esa posición entonces bueno vamos a... aquí los junglas están intercambiando lados lo que, bueno, se llama así normalmente y es básicamente la idea de que en vez de junglear el mapa cada uno en su lado parten el mapa en la mid lane y junglean en este caso score la parte de arriba y kuz la parte de abajo el por qué están haciendo eso es una rayada en la que no hace falta meternos ahora lo importante es lo que os estaba comentando score está acabando de completar esta limpieza sobre la parte de arriba de la jungla daos cuenta de que Urgot lo tiene que respetar aún porque no tiene visión de score nosotros sí sabemos que está haciendo los picuchillos pero Urgot no puede adelantarse mucho porque no sabe exactamente dónde está este Gragas y ahora que score se va a retirar es cuando Smep está buscando forzar este rebote de oleada si os dais cuenta se comete aquí un error mirad está intentando tirar los creeps contra la torre buscando que los creeps creen aquí el agro y los minions se agrupen pero Rascal está siendo muy inteligente sabe que esto es precisamente lo que quiere Smep no se lo permite y no solo no se lo permite sino que creo que porque Smep se come un tiro de la torre al final le acaba metiendo un tradeo brutal en la cara le acaba forzando el flash todo esto no solo porque Smep estaba cegado entre comillas con la play sino también porque Rascal entiende la situación entiende que como acaba de ver al junglen topside no lo va a volver a tener por un rato tendrá que ir bueno pues a guardear la parte de abajo que estaba completamente limpiada por Olaf y tiene mucha amenaza ahora que va a spawnear el dragón sabe que va a estar solo en este periodo y dice no, no te voy a dejar rebotar la oleada ni de coña este, bueno esta top lane es mía le echa a patadas y básicamente se puede permitir hacer esto porque supo relajarse supo que mientras la oleada no rebotase no estaba en ningún peligro verdadero y ahí realmente el error fue de Smep que quiso forzar demasiado Rascal simplemente castigó la jugada pues con lo que es el kit de campeón pero él sabía que lo importante en esa situación era denegar la llegada de los crips a la torre y bueno muy inteligentemente lo hizo se quedó delante de ellos intentando pues eso buscar la limpieza y es ahí cuando Smep forzó el oling entonces ahora estamos en una situación en la que Smep se ha ido a base y le viene una oleada encima bastante grande el plan de Rascal es pushear esta oleada y ahora decir vale querías tener la wave congelada bajo tu torre para estar seguro cuando estás sin jungla pues no vas a tener ese lujo no te dejo rebotar la wave soy yo ahora el que crea un rebote sobre tu torre y te voy a poner en problemas porque claro ahora Skor tiene que estar controlando esta zona de la jungla acaba de spawnear un infernal que es un dragón de muy gran valor y no tiene otra opción más que cubrirlo entonces en esta posición en la que está reseteando la wave de top daos cuenta de lo inteligentemente que está jugando Kuz la jungla en esta posición que como sabe que la oleada de top bueno iba a forzar al Sion a tener que ir directamente a la torre no podría guardear no sabría de la posición del Olaf en esta situación y esto les va a poder permitir crear una play con bastante valor en esta situación daos cuenta la oleada de top aún está a estas alturas rebotando hacia Urgot acordaos Urgot la empuja contra la torre tira una oleada gigante la oleada agrega la torre los minions agregan a la oleada y ahora que está rebotando ahora que tiene bueno pues una buena cantidad de minions el Sion es aquí donde aparece el riesgo del gank acordaos que lo hablábamos pues justo al principio de la clase o sea hace como 5 minutos básicamente pero como son muchas ideas lo repito Raskal lo que ha hecho es aprovechó el control que consiguió de la top lane cuando Smev quería forzar el rebote le forzó el flash y creó un rebote para sí ahora Smev está en una situación en la que su oleada está rebotando en la que no tiene un jungla que lo pueda cubrir porque el infernal necesita ser cubierto es un dragón de mucho mucho valor y si por ejemplo Kuz hubiese elegido ir a bot habrían tenido que intercambiar infernal por la vida de Sion que no no es muy razonable si quieres mandar a tu Gragas a la top lane entonces en este caso Gragas nunca puede tocar esta situación y es ahora que Smev está sin wards porque tuvo que ir directamente a los scripts para no perder la experiencia y el oro y que además se ve obligado a extenderse por culpa del rebote que el gank pues es absolutamente inmediato entonces Smev reconoció la jugada correcta pero no bueno fue muy codicioso queriendo hacer ese push ante el Urgot que en general es un campeón con mucha limpieza de oleadas Urgot tomó control de la línea y en ese momento utilizó un rebote para generar suficiente presión para que el Olaf pudiese invadir de manera gratuita sabiendo que jamás el Sion podría moverse a guardear o se arriesgaría a perder un montón de oro y experiencia que lo pondría muy mal en la línea y luego cuando se mueve Q a la toplen a gankear es absolutamente inmediato porque ya sabemos que si pudo invadir porque no había wards puede gankear porque no había wards en este caso teníamos un guard aquí en el arbusto pero bueno no sé si desapareció o fue guardeado para ello pero aún así incluso aunque esto estuviera guardeado no es un guard muy eficaz contra un Olaf con Predator que te puede entrar pues desde esta posición muy fácilmente quizás habrían tenido que esperar 10-20 segundos más a que la oleada se moviese pero bueno vosotros fuisteis conscientes de que la oleada se estaba pusheando de que el Sion no tenía guard no tenía flash y gracias a que Rascal reconoce la jugada y manipula de manera muy inteligente la oleada pues Olaf es capaz de ponerse por delante en farmeo y de llevarse una kill bastante gratuita en esta top lane entonces no sé si tenéis alguna duda si queréis repasar esta jugada si queréis bueno un poquito echarle otra vez un vistazo para ver alguna cosa que no se haya quedado clara voy a ver si tenéis alguna pregunta de momento buenas cabra que tal muy bien espero que vosotros también vale tenemos que ponernos serios en este stream no no es necesario podéis pasarlo bien que al final aprender y pasarlo bien pues no están reñidos yo sí que tengo que ponerme serio crees que desde visiones bajas funcionarían tácticas que ocupan tanta planeación funcionan para ti mismo tú lo puedes hacer tú puedes decir me quiero ir a base y quiero tener la oleada en una posición segura y sé que mi jungla pues es muy malo ¿no? como suele pasar en solo queue pues voy a crear este rebote de oleada voy a aprovechar que ¿cuántas veces os ha pasado que estáis jugando en la línea y aparece el tonto del jungla a gankear justo cuando estáis pusheando hacia la torre contraria que es como te mato entonces en esa situación en vez de pensar te mato puedes pensar bueno pues ya que tengo aquí el jungla voy a aprovechar de que no me pueden hacer el engage en ningún momento voy a pushear mucho la oleada crear un rebote y luego cuando no tenga el jungla porque se tendrá que ir a farmear la otra parte del mapa pues en esa posición yo tendré la oleada más segura para mí entonces sí estas tácticas funcionan en solo queue pero no funcionan como se hace aquí que el Olaf se mueve invade que el gank está asegurado no el gank en solo queue no lo tenéis asegurado pero sí que tenéis asegurado que vosotros vais a poder estar en una posición segura ahí aunque Urgot no hubiese recibido el gank y Olaf no hubiese sacado ventaja se habría quedado en una posición muy muy cómoda habría denegado bastantes minions al Sion y aparte bueno habría tenido la oleada rebotando que le permitiría no tener que sobre extenderse durante mucho tiempo podría incluso buscar congelar la oleada bajo su torre como estaba haciendo en el early game y en general pues tener una fase de líneas más tranquila entonces sí esto sin duda se puede hacer en solo queue o sea estas cosas yo las hago en solo queue y conozco gente que las hace en solo queue pero claro requieren de la atención de la planeación si estáis jugando pues más por pasarlo bien que centrados en lo que lo que es ganar la línea y salir adelante en la partida pues a lo mejor no os vale la pena rayaros tanto pero si queréis jugar muy muy bien estas cosas se pueden hacer sin problema los cambios los cambios que hicieron en la pretemporada que hay cañón en todas las oleadas a partir de cierto minuto como afecta al manejo de las waves los cambios de pretemporada en waves los tenemos que ver aún dentro de tiempo porque aún no sé si Riot va a estar contento con cómo está el sistema ahora mismo a ver estos son conversaciones entre vosotros claro sí es que hay el rollo este de rebotar las waves luego que se vuelve un desastre ¿por qué Gragas no hace el Drake? bueno en esa posición es un poco complicado solearse el Drake con Gragas no había tanta potencia ¿desde cuándo haces estas cosas? hace poco bueno a ver si vamos a saltar un poquito más esto ¿para poder hacer eso necesitarías presión de mid? no en absoluto precisamente es la magia de utilizar bien las oleadas que ellas mismas son presión es decir le dices al oponente o vienes aquí a intentar castigarme la play o te vas allí a farmear yo sé dónde estás y puedo conseguir cosas en el mapa entonces tú intentas estar en una zona segura hasta que ves al oponente y cuando lo ves es cuando haces las cosas ¿cuál es la diferencia entre resetear y vaquear? ninguna es simplemente como la forma de decirlo pero no, no hago esto cada miércoles de hecho esta es la última clase así que espero que la disfrutéis vamos a ver si no entiendo nada de oleadas ¿tienes vídeos sobre ellas? pues mira este es uno no, no voy a hablar de Katie Griffin ¿desde cuándo eres tan guapo? bueno veo que no hay preguntas así que vamos a pasar a la siguiente jugada que en este caso os quería traer más un ejemplo de una jugada en la que habría sido bueno de hecho era muy buena idea podría haber funcionado muy bien pero por la falta de coordinación del equipo o lo que sea pues la jugada no acababa saliéndoles bien ¿no? te saltaste mi pregunta en ping spam si uno tendría que haber sacrificado farm y jugar over defensive sabiendo que tiene un jungla up en la zona del blue y no visión ya pero si haces eso te quedas por detrás en experiencia al fin y al cabo tienes que responder al freezeo bueno eso ya es meternos en cosas de la partida pero bueno no cambié el marquito para ir a hablar así que volvemos al rollo de bot entonces sale a pedir de Milhouse en esta posición de nuevo vamos a ver la jungla partida por parte del equipo de Excel esto es una partida de la semana pasada aún y está Caedrel en la jungla de Excel haciéndose la parte de abajo y lo interesante va a ser esto de ahora es decir Morgana va a tener que invertir un punto de habilidad en aplicar el escudo bueno no sé cómo se llama el escudo negro el escudo anti hechizo es bueno le tiene que aplicar el escudo negro aquí a Kobe para evitar este gang de Caedrel y esto va a permitir una jugada muy buena para el equipo de Excel lo que va a hacer el equipo de Excel ahora es stackear la oleada que básicamente es si os dais cuenta ahora mismo tiene el equipo de Excel más minions que el equipo de Splice entonces en esta posición la oleada poco a poco se iría haciendo más grande se generaría lo que se le llama normalmente un slow push los minions se irían acumulando cada vez más cada vez más y al final pues bueno una oleada muy grande que llega aquí y produce un efecto en el mapa el que tú quieras según como diseñas la oleada vale entonces el equipo de Excel que sabe que se va a generar este slow push lo que quiere hacer es vale no solo tenemos un slow push sino que tenemos una Caitlyn que aún es nivel 1 lo está pasando muy mal en esta posición una Morgana que no ha podido ir la jaula no ha podido ir ningún tipo de habilidad que le permita pushear ni ganar el Olimp porque tenía que proteger a la Caitlyn de ese ganka nivel 1 y vamos a aprovechar esa situación muy muy concreta para crear el slow push con la oleada llamar a nuestro jungla y utilizar el hecho de que tenemos tantos minions para echarlos al fin y al cabo cuando tú tienes muchos minions es muy fácil muy muy fácil hacer un buen dive porque aunque tú te metas al dive y mates a dos personas y a ti te mueran dos sales ganadísimo 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 de esa jugada porque les denieras un montón de oro y experiencia y eso es precisamente lo que bueno va a intentar aquí hacer el equipo de Excel se acercan con la oleada en esta posición generan el zoneo básicamente porque saben que la situación de la oleada es que podían construir un slow push no siempre se puede construir un slow push con la situación de la oleada y porque el equipo de Splice está tan zoneado bueno por la aparición del jungla al final tienen que acabar concediendo no solo un montón de experiencia y oro sino que además el equipo de Excel se va a llevar una placa esto puede parecer una minucia o incluso algo que no va a cambiar mucho la línea porque os voy a decir la verdad a efectos prácticos en la partida apenas cambió nada de hecho si no recuerdo mal incluso se la llevó el equipo de Splice pero porque el equipo de Excel cometió el error de ser extremadamente codiciosos si os dais cuenta estamos a un minuto y diez segundos de que spawne el primer dragón que vale no es muy valioso pero bueno es un dragón algo es algo y hay una ventaja de 16 minions en esta botlane entonces lo que debería haber hecho el equipo de Excel en esta posición es haber sido base por ejemplo en este momento haber comprado haber conseguido la ventaja de ítems para Kai'Sa por ejemplo limpias esta oleada y te vas a base o limpias lo que puedas de ella y te vas a base y luego con eso generar una jugada en el dragón aprovechando que ibas a tener una ventaja de ítems que la Caitlyn estaba a nivel 1 y bueno ahora a nivel más alto pero aún así Caitlyn a nivel 3 no pusiera una mierda y podrías haber conseguido esa jugada entonces a mí esto me parecía que era un ejemplo muy chulo de cómo se puede aunque no quedase en nada porque bueno el equipo de Excel no es muy experimentado no bueno es lo que pasa son cosas que que bueno tienen todos los equipos así al principio el reconocer que aquí se podía generar esa jugada que tenían el slow push y que podían zonear me parece muy práctico yo os recomendaría que este tipo de cosas si las podéis absolutamente podéis adaptar estas cosas a las partidas aquí yo os estoy explicando todo el razonamiento porque a un profesional no le puedes hacer lo que le haces a un tonto en yo que sé cuando estás jugando en una partida contra una persona que a lo mejor pues no está experimentado en su rol o no ha jugado muchas veces el campeón en general pues no es un profesional lo que vosotros os vais a encontrar muy muy a menudo es que pues porque os rebota una oleada o por lo que sea que ha pasado vais a estar en una posición en la que podéis generar un slow push en esa posición si sois el jungla tenéis que reconocer que vuestra línea está creando un slow push y moveros para cubrirlos barra hacer el dive es decir en esta posición el dive era muy seguro entonces lo puedes amenazar si no sabes dónde está el jungla no necesariamente puedes divear pero lo que sí que está claro es que si hay una oleada gigante llegando contra la torre contraria si tú eres el jungla deberías moverte y responder y si tú eres la persona que está en la línea sea top o bot llama a tu jungla dile mira como podéis ver esta jugada tarda muchísimo tarda más de un minuto en desarrollarse toda la jugada desde que empieza en el slow push tú le escribes a tu jungla en un minuto vamos a tener la oleada para poder hacer dive aquí mueves la oleada utilizas tu slow push y diveas que eres tú el jungla y son tus laners los que están haciendo un slow push tienes que estar siempre atento a la situación de las oleadas tienes que ver hacia dónde se va a mover de manera natural si nadie la pushea e intentar vigilar si eso está pasando en este caso aunque estuvieses muy lejos en el mapa es decir aunque el slow push empezase cuando tú estabas en la top lane te da perfectamente tiempo de llegar es decir como podéis ver esto no es una jugada rápida es casi una cosa que ocurre tan lento que es difícil darse cuenta de que está pasando o de que es importante pero es realmente importante y no es en absoluto difícil darse cuenta simplemente es pues tener esa atención tener la idea de pensar vale pues ahora voy a acumular un montón bueno no voy sino se están acumulando sea porque tú manejas la línea o eres en jungla se están acumulando aquí un montón de minions voy a ver si puedo moverme y denegarlos o voy a ver si puedo moverme y buscar un dive que me salga rentable y un dive que te salga rentable cuando hay tantos minions suele ser prácticamente cualquiera porque les deniegas un montón de oro y experiencia al equipo contrario que al final pues es casi de lo más valioso que pueden obtener en términos de recursos y básicamente con que no salgas perdiendo del dive en general sales ganando si tradeas ki bueno si intercambias muertes o lo que seas sales ganando y si es en este caso que simplemente los zoneas para llevarte una placa y denegarle varios minions pues también sales ganando en general es una jugada muy muy recomendable pero que no se vea a él o bajo por ningún motivo real más que la gente no se da cuenta de que está sucediendo porque como podéis ver no es una cosa que requiere unas mecánicas locas es moverte clic derecho con el jungla hasta allí y la gente se tiene que ir que se hubieran quedado te dicen vale me atrevo a pillar el dive con esta cantidad de minions bueno pues entras les pegas tus minions incluso los van a crear si te empiezan a hacer daño entonces eso es daño extra que tienen que tener en cuenta de cara al dive y en general se vuelve muy muy complicado defender esas situaciones si el oponente es inteligente y se va pues bueno los zoneas de experiencia y de oro pones por delante a tus líneas y eso en general es la misma idea que un gang tanto te da denegar la experiencia porque está muerto como que simplemente tenga que estar en la otra parte de la línea yo os recomiendo que prestéis mucha atención a este tipo de movimientos porque de verdad es que es regaladísimo yo cada vez que lo veo en una partida es como bueno free dinero pero no absolutamente gratis esta posición no tiene ningún tipo de complicación si realmente tenéis claro lo que queréis hacer y no tiene complicación de ejecución es aparecer y si se quedan les pegas y si se van pues no les pegas evidentemente esto no siempre es cierto es como una norma general pero bueno confío en vosotros para haceros una idea de cuando un dive es horrible o cuando realmente tenéis opciones de intercambiar kills o incluso salir por delante y haceros a uno o más oponentes entonces a ver esto ya fue un poquito más complejo pensad si tenéis alguna duda al respecto de estas cosas y bueno yo os la intento os la intento responder soy consciente de que no es una cosa es que no es una cosa que sea difícil realmente pero es una cosa que requiere verla muchas veces para decir ah espera esto es súper obvio y a partir de ese momento lo podéis hacer siempre no tiene más complicación simplemente es pues eso requiere requiere aprender un poquito de la otra vez si me preguntan en pin spam lo siento esta ya la vi ¿crees que eso lo hicieron a propósito? ¿aprovecharon la situación o ni fueron conscientes de que lo hacían gracias a eso? no 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 yo estoy convencido y se ve claramente por cómo lo juegan que ellos saben perfectamente que van a poder generar el slow push y zonear a la persona de hecho el hecho de que estuviese ese slow push en la botlane y estuviese tan atado el support pues también era lo que permitía al shinzao incluso moverse a los picuchillos sintiéndose muy seguro porque realmente lo tenían en visión pero nadie podía moverse a responderle entonces esa jugada es 100% a propósito que luego la liaron y no se fueron a base a tiempo no prepararon bien la oleada para que fuese cómodo hacer eso y no sacaron nada de la jugada todo eso es cierto pero hasta ese punto estuvo muy muy bien hecha y me resultaría muy sorprendente que no lo hiciesen a propósito porque es que bueno mi sensación es que todos los pasos están ahí reconocen el slow push limpian la oleada poco a poco shinzao se queda por la parte de abajo vuelve e incluso está atento a los guards contrarios y demás o sea yo creo que es una jugada muy pensada por su parte para que se genere un slow push necesariamente sería la cantidad de minions entre el enemigo y los míos uff que es esta pregunta a ver esta pregunta es tan extraña que tengo que cambiar el marco de la inversión que me acaba de dar para que se genere un slow push necesariamente sería la cantidad de minions entre el enemigo y los míos antes del minuto 20 lo siento cocker saturno no soy capaz de responder a esta pregunta trasciende mis conocimientos si los slow push funcionan así porque ella no me quiere lo siento la geral max lord está jugando jace jungla que opina es que es un campeón que se puede jugar perfectamente slow push como se crea vale ves esto es una pregunta muy interesante vamos a volver a ver aquí un poquito como se genera un slow push si la oleada está igualada tú nunca puedes generar un slow push es decir al fin y al cabo tú solo puedes dañar minions no es como en el dota que tienes la opción de dañar tus propios minions entonces si la oleada está igualada quiero enseñaros el principio del bueno vámonos otra vez a la visión de bot si la oleada está igualada no tienes la capacidad de generar un slow push para generar un slow push lo que tienes que hacer es que los minions contrarios maten a los no al revés perdón si lo quieres generar no recibirlo si tú quieres enviar un slow push hacia una torre enemiga tienes que hacer que tus minions maten a los minions contrarios más rápido de lo que los contrarios matan a los tuyos o sea conceptualmente no es una cosa loca pero como tú no tienes la opción real de hacer daño a tus minions como sería un juego como en el dota al final requieres de una serie de condiciones y una de las condiciones para generar un slow push es verte en una situación en la que los minions se están pegando pero tú tienes más o sea no es está como muy glorificado toda la complicación de estas situaciones pero pero en absoluto en esta situación por ejemplo mirad cómo está esta oleada ahora mismo ningún equipo tendría la capacidad de generar un slow push con esta oleada si solo haces las hits van a estar un poquito pusheados en esta dirección pero apenas les va a quedar vida si limpias la oleada pues ya no es un slow push ni de coña ya se la mandas abajo torre con solo 3 scripts y al final pues es una de esas situaciones en las que te tienes que fastidiar de hecho ni siquiera este es el segundo punto que vamos a hablar de cómo generar un slow push ni siquiera está muy lejos de la simetría del mapa digamos si esta oleada en vez de estar aquí estuviese en esta posición sí que podría generar un slow push el equipo de splice porque sus minions llegan mucho antes como llegan antes empiezan a pegar antes como empiezan a pegar antes pegan más y acordaos cuál era la condición principal tus minions tienen que pegar más a los minions contrarios que al revés entonces en esa situación si esta oleada estuviese en esta posición llegarían mucho antes los minions de splice y se podría generar un slow push en la dirección del equipo rojo en este caso excel no es esa la situación porque bueno están zoneados en línea no pueden ganar el all-in en esta posición y lo que vamos a ver que va a pasar bueno ya se ve aquí que la oleada de excel en general está más grande si tú solo vas las hiteando los minions poco a poco al final se acaba generando un slow push simplemente porque bueno las diferencias de minions o sea en la vida las pequeñas diferencias acaban contando como si fueran autoataques de minions pero más que nada tu oleada se adelanta y empieza a pasar que poco a poco pues bueno las oleadas contrarias llegan antes llegan antes y generas un slow push es complicado hacerlo solo las hiteando si no tienes una situación de ventaja como bueno en este caso si tienes un montón de minions en esa posición entonces si directamente limpiases la pues dos o tres minions ya estarías en una posición muy buena en la que se genera un slow push pero en general es un poquito como un equilibrio o sea si pusieras demasiado rápido la oleada va a ir directamente a la torre y no vas a tener un slow push y si pusieras demasiado lento pues los minions simplemente se van a limpiar unos a otros en esta situación que los estuvieron básicamente las hiteando pues no lo enseña la cámara pero supongo que en algún momento decidirán haberle dado unos auto attacks a los minions del equipo contrario porque tienen que compensar el hecho de que las oleadas de splice lleguen antes pero bueno en general todo eso son como las sutilezas del tema lo importante es que tus minions peguen más a los minions contrarios que al revés y la forma principal de hacer esto es que tus minions estén agrupados y los otros no o tener más minions y como generar una situación en la que tú tienes más minions pues hay no voy a decir infinitas maneras pero hay muchas maneras de generar esa situación y a partir de ahí siempre podéis obtener un slow push vamos a ver que más preguntas por aquí un slow push a cierto minuto de la partida ya no es efectivo ¿verdad? correcto no os tengo un ejemplo de esto lo expliqué en otras clases pero la forma general de decirlo sería así el slow push funciona muy bien en fase de líneas porque si tú no puedes farmear la oleada la farmea cualquiera pero después de fase de líneas la suele farmear el top laner con el teleport entonces da igual el tipo de jugada que quieras crear en la otra parte del mapa y usar los minions para hacer presión como el caballero que está manejando se puede teleportar pues es bastante más complicado que la oleada cree esa presión esa táctica por lo general es aplicable solo a sideline sí es muy complicado crear un slow push en la mid lane aún por encima los campeones de mid lane tienen muchísimo wave clear esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta o sea aquí el equipo de excel puede generar un slow push pero tienen una ventaja muy importante y es que bueno lo que os comentaba antes que Morgana no ha podido subirse el charco y bueno Caitlyn a estos niveles con solo la espada de Doran no limpia pero si en vez de Morgana haberse subido el escudo negro hubiera tenido el charco podría utilizar su habilidad para limpiar la oleada y nunca existiría el slow push porque aunque tus minions peguen más pues se te acaban los minions porque los mata el equipo contrario entonces en la mid lane es muy muy difícil hacer este tipo de tácticas porque normalmente los campeones ya suelen tener muchísima muchísima limpieza de oleadas pero aparte el hecho de que la oleada perdón la línea sea más corta dificulta mucho el crear este tipo de estrategias incluso cuando creas estas tres estrategias no es tan fácil hacer un dive en la mid lane por el flanco como suele ser en una side lane entonces en general pues quien haya apuntado esto yo creo que que ha sido muy observador pues es muy muy complicado generar esto una táctica similar en la mid lane ¿quién crees que planeó esta jugada? yo creo que que el shotcalling lo debió hacer la bot lane supongo que sería Kassin ¿no? porque no creo que que Jeskla se diese cuenta de la situación pero bueno a saber a lo mejor fue fue el jungla también puede ser decía Marother que el slow push es pegarte un tiro en la pierna el slow push vale la pena en fase de líneas para este tipo de jugadas pero luego como os explicaba como siempre los puede puede recoger a la oleada la persona que está jugando teleport pues no necesariamente el slow push va a ser una táctica buena en toda la partida en fase de líneas si alguien se teleporta a salvarte va a dejar otra torre desatendida va a perder un montón de experiencia y oro de los minions que están en la otra parte del mapa y en general eso tiene muchísimo valor en fase de líneas donde una diferencia de uno o dos niveles pues te puede hundir la línea muchísimo sin embargo fuera de fase de líneas normalmente una oleada no suele generar diferencias de nivel importantes y el oro o el daño que los creeps puedan hacer a la torre se cubre con el teleport del top laner tengo dudas respecto al timing para vaquearse y que hacer esto ya es otra clase normalmente intento pushear rápido y cuando venga un cañón irme a base pero hay veces que el enemigo se vaquea antes y en lo que pusieron la wave él está ahí y si es un campeón que pushear rápido y me vaqueo o pierdo la oleada ¿qué debería hacer en esta situación? bueno eso que me estás contando es un problema simplemente de jugar campeones con baja limpieza de oleadas eso es así te fastidias si tu campeón tiene mucha peor limpieza de oleada que el enemigo te puede hacer eso de vez en cuando ¿qué debería hacer en estas situaciones? ¿y cómo puedo sacar ventaja de estas situaciones? a ver yo lo que te recomiendo cuando venga un cañón irme a base te refieres a cuando tú pusheas un cañón irte a base aprovechando que el enemigo tiene que invertir más tiempo limpiándolo tampoco diría que eso es súper súper importante yo lo que te recomiendo es intentar buscar formas de irte a base en las que tú puedas comprar un buen objeto o el oponente no pueda comprar el objeto que quiere y ahí ya tienes que esforzarte un poquito más en saber lo que juegas tú y lo que juega tu oponente es decir por ejemplo en esta partida de nuevo para hacer referencia al eterno Splice vs Excel que es el protagonista de nuestra clase de hoy ambos ADCs quieren ir Storm Razor entonces idealmente si Caedrill pudiese vaquearse ahora y tuviese dinero para espadón estaría fantástico porque aunque Kobe pushe y le deniegue algunos minions el hecho es que Jeskla perdón Caedrill no Jeskla Jeskla va a volver con un espadón que Caitlyn no va a poder responder va a ganar todos los tradeos y va a poder obtener una ventaja en línea que va a compensar con bastante los minions que haya tenido que conceder para hacer el back si encuentra una buena oportunidad evidentemente si te deniegue con una oleada entera pues es complicado vaquearse no lo recomendaría yo te diría que busques ese tipo de situaciones que pienses cuando vas a tener oro suficiente para lo que tú quieres o cuando tu oponente no va a tener oro suficiente y va a tener que comprar piezas que son incómodas manejes tu mana en consecuencia e intentes pushear pues cuando uno de esos dos momentos puedan ser atacados de tal manera que o tú vas a venir más fuerte que tu oponente o tu oponente va a tener oro extra pero no va a tener nada útil que comprarse entonces esa diferencia pues no se va a notar mucho en la línea lo más fácil para generar slow push es matar a los tres casters del equipo rival cuando las oleadas se pegan en el centro esto es una forma clásica de generarlo y es muy muy fácil esto es a prueba de cualquiera en mid no funcionaría porque la línea es demasiado corta pues mira aquí tenéis un ejemplo de cómo generar un slow push muy muy sencillo en general si dos oleadas están igualadas y tú matas alguno algún minion de la oleada contraria ya debería generarse un slow push matar dos te lo deja bastante seguro con tres ya no puedes liarla es como bueno pues a tope vamos ¿es posible crear un freeze teniendo un matchup malo sin ayuda del jungla? es que lo de sin ayuda del jungla es una pregunta un poco extraña porque el oponente nunca sabe si tu jungla te quiere ayudar o no entonces sin ayuda del jungla tienes que jugar con la falta de visión del oponente a lo mejor te recomendaría por ejemplo si quieres hacer este tipo de freeze en la botlane que pidas ayuda o bueno que aproveches si tu jungla está cerca para moverte con el support y limpiar visión y a partir de ahí pues que el oponente no sepa si lo van a gankear o no y aunque el matchup sea malo que no se atrevan tanto a adelantarse para intentar pusiarte la línea pero en general en un matchup malo es muy complicado generar un freeze sin ayuda del jungla muy muy complicado siendo jungla si mi línea se baquea y tengo un champ que limpia medianamente bien es worth empujar la olada entera para ver tenemos aquí a Montoro en el chat buscando imponer esos impuestos sobre los jugadores de línea es worth matar a los 6 minions depende de lo rápido que lo puedas hacer si me dices que te estás jugando un Udyr tú justo lo pillas baqueándose a tu aliado y lo puedes limpiar en 3 segundos pues seguramente sí lo que te tienes que plantear es cuánto va a perder el oponente en la línea versus cuánto le voy yo a robar a mi aliado a lo mejor te sale que la cuenta te compensa en global pero luego vas a tener que estar atento y gankear para esa persona porque si no te va a odiar no por otra cosa que muchas veces ni siquiera tendrá sentido gankear pero bueno tiene sentido teórico muchas veces como jungla llevarte la oleada normalmente lo que tiene más sentido es cuando ves a tu laner bajo de maná y en una situación mala decirle hey quieres que te ayude a pushear apareces como si fuera para un gank pusheáis juntos y él se puede ir a base eso es mucho mejor nadie se va a enfadar nunca contigo por ofrecerles ayuda a pushear y los vas a mantener seguros que todos sabemos que bueno en solo queue la gente gusta mucho de arriesgarse por ese extra de oro y al final te acaban perdiendo la partida pues si tú estás atento y miras en los nombres de la izquierda como está de maná y vida cada uno o miras el estado de las líneas de vez en cuando pues cuando veas a alguien muy fastidiado que pienses que se va a querer ir a base ya te ofreces tú ayudarle yo recomiendo eso mucho más porque te permite primero facilitarle la línea segundo no genera drama innecesario del típico drama de solo queue y tercero y más importante incluso te permite a ti generar un rebote que vaya a ayudar a tu aliado por ejemplo si ayudas a alguien en la top lane le ayudas a generar un rebote luego va a tener los minions bajo torre y va a estar muy muy cómodo es worth a veces lo que tú dices Manuel Perico pero es arriesgado el slow push más tarde te va a hacer perder muchas waves se mueren contra tu super wave claro daos cuenta de esto cuando tú haces una oleada muy grande estás matando los minions contrarios pero no los estás farmeando entonces estás pagando por ello entre comillas es recomendable dejar morir a tus waves cuando el otro equipo tiene un slow push si no pueden hacer ninguna jugada con el slow push sí y de hecho es en lo que se suele basar el juego fuera del mid game en rebotar las oleadas y hacer que el oponente escoja entre perder oro o moverse a pushearla y que tú pues tomes control del varón o lo que sea sí esto es una observación muy inteligente Galakurpi es una forma en la que los profesionales deniegan oro pero de nuevo ¿qué te impide a ti si eres un casual hacer exactamente lo mismo? el único motivo por el que no lo haces es que no entiendes el cómo pero los profesionales llegan a profesional sin entender el cómo también no es una cosa que se usa en solo Q entonces si dedicáis un rato a entenderlo igual que los profesionales o simplemente pensáis estas ideas como dice Galakurpi que ah no pues si dejo el slow push ahí les deniego oro y me pongo por delante pues mira eso es otra forma de leer la oleada en el mapa y ver cómo generar una posición de ventaja para ti pues voy a congelar esta oleada o simplemente dejar que se pushee más y no respondo ahora respondo dentro de un minuto y bueno pues son dos oleadas extras que le he denegado al oponente y oye quieras que no pues todo suma hay ciertas composiciones que son más débiles contra el slow push ¿cierto? sí si una composición no tiene TP es muy débil contra el slow push por ejemplo si esas hay formas de maximizar esa ventaja contra esas composiciones si una composición si os enfrentáis en solo o algún listo que esté jugando sin teleport cuando haya Nashor y vosotros tengáis daño suficiente esta es la jugada más fácil del mundo vais a la botlane preparáis un slow push y le decís a bueno le decís a vuestro equipo voy a preparar un slow push y hacemos Nashor vas a la botlane preparas un slow push de repente las torres del equipo contrario se van a encontrar con que hay 20 minions 30 minions atacándolas en general los minions suelen ganar y o mandan a alguien ahí y os hacéis el varón 5 para 4 o pues no mandan a nadie y pierden torres yo diría que eso es como la forma más básica de castigar a a alguien que está jugando sin teleport y como es haciendo un slow push que ya os han explicado recordemos como era matas a los 3 casters y ahí siempre vas a tener un slow push a partir de ahí ya no te rayas de nada eso se va a slow pushar de aquí a china no tenéis problema matas 3 casters dejas la oleada ahí te vas para el varón y si el equipo contrario no responde te llevas torres si el equipo contrario no responde te llevas el varón hoy no se hizo algo parecido con un Ashe vs Lucian y se hicieron heraldo y tiraron top posiblemente estas cosas se hacen en todas las partidas Pochi dijo que lo mejor era pushar la línea y tener una línea de pinks en el río que va a bot e ir rotando ahí todo el rato para que no sepa que haces esto no siempre se puede hacer depende de los matchups es worth está pusiendo todo el rato los waves depende del draft esto depende del draft no tiene por qué pero si es una de esas condiciones es como decir lo worth es hacerse el varón a ver si si te lo puedes hacer te lo haces en este caso si puedes tener esa línea de pinks que te permite hacer jugadas en bots sin que te vean y tal pues la tienes pero no siempre te lo van a permitir por ejemplo la partida de antes de Katie contra Kingston pues Score no tendría jamás la opción de hacer eso porque bueno como Olaf lo revienta en el uno para uno al final tienes que acabar concediendo el río en esas posiciones no bueno podéis pedir cosas por MD pero no garantizo respuesta suponiendo que echas a la bot lane contraria ¿cuándo es mejor vaquear por tempo en lugar de tocar torre? uuuh que pregunta tan buena que pregunta tan buena depende de lo que puedas obtener tocando la torre y de la cantidad de tempo que tú creas que tienes es decir en general no es depende de muchas cosas depende de cuánto falte para que llegue la siguiente oleada por ejemplo si la siguiente oleada llega inmediatamente yo recomiendo quedarse y limpiar la oleada te facilita mucho la situación hace que el oponente jamás te vaya a poder denegar minions recomiendo también quedarte si puedes llevarte placas de tal manera que creen una diferencia en lo que vas a comprar si llevarte la siguiente placa es la diferencia entre tener espadón o dos espadas cortas y una daga pues tira la placa pero si vas a tirar la placa para comprarte otro pink y una poción pues ahí tienes que pensar tienes que estar atento ¿cuánto de oro voy a perder yo por esto? tú tienes que pensarlo como cuando mandas a alguien a base y te quedas pegando la torre estás perdiendo tempo es decir es más fácil que el oponente luego te denigue minions al pushearte porque estás invirtiendo ese tiempo en hacer daño a la torre luego tú te vaquearás el oponente pusheará la oleada y chocarán contra tu torre entonces es un poco la pregunta como pensar ¿cuánto daño quiero comprar a esta torre? y ahí depende depende de si viene una oleada inmediatamente y es muy fácil comprar daño a la torre porque el oponente no va a tener amenaza de si te falta una placa para comprar una diferencia de objeto que te vaya a poner por delante en el matchup o de si a lo mejor pues justo los acabas de mandar a base pero acaba de llegar la oleada la limpias puedes pegarla a la torre pero las placas ya están abajo la torre está full de vida a lo mejor ahí dices tú va yo recomendaría quizás pegarle un poquito pero lo más importante sería que no te denegasen oro y experiencia entonces yo intentaría vaquearme lo antes posible dentro de lo razonable más o menos no hay una norma clara para nada en el juego pero espero que así viendo un poquito las cosas en las que hay que pensar puedas tomar mejores decisiones cuántos minions mata la torreta en un back en mid contando que te pusían completamente todos la torre aguanta mucho más que una oleada el problema de la torre es cuando vienen varias oleadas al mismo tiempo pero de una en una se come 40 tenemos muchas preguntas aquí vamos a explicar antes el último ejemplo tienen que morir tres casters para que entres tú en la LVP me baño en leche de burra para obtener poderes mágicos vamos a echar un vistazo a la última la última jugada que no tiene no tiene mucho de hecho ni siquiera parece parece dramática pero yo creo que ilustra bien el peligro de muchas veces en o esto yo lo veo mucho al menos en solo queue incluso en partidas profesionales desgraciadamente ocurre que la gente se pone a ir a por un objetivo o incluso a pelearse por un objetivo sin razón aparente cuando digo sin razón aparente me refiero a que no hay una ventaja de visión no hay una ventaja de daño no hay una ventaja de definitivas no hay una ventaja de oro no hay una ventaja de nada y sin embargo pues se creen en posición de hacer esta jugada de ponerse por delante quizás ser un poquito pillos y robar robar ahí pues un objetivo o lo que sea y en esta partida en estos de los mundiales de 2016 de las semifinales el equipo de World Elite que es un equipo chino se enfrentaba a Samsung Galaxy que acabarían llegando perdón no esto es el mundial de 2017 este es el que gana Samsung Galaxy disculpad es el mundial de el último no el anterior que tuvimos el de la Season 7 vale y aquí el equipo de de WWE World que antes eran World Elite ahora creo que solo son WWE pues lo ven muy claro ¿no? dicen vale vemos que la botlane está en top vamos a hacernos el dragón ¿no? está gratis os dais cuenta ¿no? de la idea que tiene aquí el equipo de WWE están más o menos esperando por la midlane en el momento en el que ven en top a la botlane la pinguean podéis ver aquí los pins rojos perfectamente pinguean que va a lo que va a ocurrir en la torre y dicen va no hay problema nos hacemos el dragón pero no no puedes hacer esto en esta posición esto es una cosa que que también os va a pasar mucho en la solo queue y si sois inteligentes podréis castigar y es que los oponentes muchas veces se sigan con un dragón un dive un gank una jugada que se extiende y sucede mucho en solo queue que vemos este tipo de jugadas en las que hay una pelea se acaba y te pones a perseguir al oponente luego aparecen los que resucitan se ponen a perseguirte a ti así constantemente y realmente el motivo principal por el que no vemos esas jugadas en profesional es que suele haber cosas más inteligentes y más rentables que hacer en el mapa al final lo que le importa a los profesionales es ganar y este es un ejemplo perfecto de lo que podéis hacer si vosotros tenéis un ADC estáis bueno ni siquiera necesitáis un ADC si básicamente el equipo contrario está lo que se llama comúnmente moneando si no están respetando la amenaza que vosotros tenéis sobre la torre si no están respetando la posición de la oleada daos cuenta de que aquí la oleada no tenía ninguna ventaja estaba perfectamente en el medio del mapa es más ni siquiera hay aquí una torre que luego vaya a tener la opción de aguantarla rápidamente entonces al final el equipo de Samsung Galaxy dice bueno estás intentando hacerte un objetivo en mi cara en bueno una situación de mapa que no tiene sentido voy a aprovechar voy a pusiarte la torre y se la llevan por delante muy fácilmente básicamente aquí el equipo de Samsung Galaxy está como antes rascal castigando no están creando ninguna play real digamos simplemente están reconociendo lo que quería hacer el equipo contrario y es que WWE disculpad la calidad no se ve muy bien aquí es que justo vuelve de una replay esas cosas me tiltean Riot Games y las replays pero bueno WWE pushea la oleada de top y dice ah maravilloso acabamos de pushear la oleada en la parte contraria del mapa podemos hacer una jugada en el dragón aún va a tardar un rato el equipo contrario en generar amenaza pero realmente esto es lo que yo definiría como carencia de una ventaja real la oleada aunque la acaben de pushear realmente está en el punto medio del mapa es decir no tiene ningún tipo de influencia real sobre ella y el equipo de WWE pues no está en una situación en la que se pueda aprovechar en yo les daría un suspenso en la clase de lectura de oleadas y jugadas en consecuencia no tienes una ventaja por parte de esta oleada no tienes por ejemplo un slow push o un rebote al que tenga que responder el equipo contrario algo que se tarde mucho en limpiar en absoluto y te estás enfrentando pues a un Varus Yana con Arden Sensor que era una cosa que pusheaba bastante bastante golosito entonces al final lo único que tiene que hacer el equipo de Samsung Galaxy es darse cuenta de que los otros están haciendo el tonto nada más tenían un poquito de miedo al push hasta el momento en el que escuchan lo del dragón porque realmente no tienen visión en esta zona pero acaba siendo dragón intercambiado bueno dragón de montaña que es bastante poco valioso yo diría en esta posición intercambiado por la torre pero es que hay más o sea el equipo de WWE aún no ha leído la jugada bien mirando lo que ha pasado desde aquel momento desde aquel momento como bueno hay tanta presión aquí por el hecho de que no tiene visión sobre el Gragas Galio tiene que conceder bastante espacio y se viene un push en la midlane pero el equipo de WWE no está respetando que aquí hay una oleada a la que necesitan responder en el sentido de que alguien la tiene que farmear no podemos perder esa oleada y al mismo tiempo aquí hay un push porque Galio no se puede adelantar porque tiene mucho miedo de Gragas y al final acaba siendo que el equipo de Samsung Galaxy pushea una línea pushea dos líneas tira dos torres invoca aquí el heraldo y no recuerdo exactamente el resultado de esto pero creo recordar que no, no se lleva una tercera en esta posición al fin y al cabo es complicado acabar el push pero daos cuenta de que todo esto sucede porque WWE le da la gana porque WWE no lee bien la oleada no lee que no hay una si en vez de hacer esto hubieses mandado a Tarik y a Twitch a la top lane en esta posición y hubieses renunciado a la idea del dragón que habría sido muy arriesgado solo con tres miembros en la bot lane te quedas bien limpias la oleada no hay problema en vez de eso pues no reconocen el riesgo no respetan la amenaza de Varus Yana y les acaba costando primero esta torre cuando dan la información de haberse hecho el dragón y luego la torre de la mid lane porque de nuevo siguen sin reconocer el riesgo del push sin reconocer el riesgo de que la oleada de top está demasiado extendida no vamos a tener ningún tipo de visión ni control sobre la zona porque bueno Rumble tendría que cruzar los scripts tendríamos información de cuando se está moviendo y en qué dirección y en general sería extremadamente complicado crear una play en esa situación entonces aprovechando el zoneo que generan con la oleada y la falta de visión atacan la mid lane y acaban llevándose dos torres al cambio que no le sale muy bien al equipo de WWE porque salvo que me esté equivocando tienen que retirarse sin tirar la torre de bot porque van a tener que responder a este heraldo en la mid lane que aunque no se lleve una torre el hecho de que pare el push en la bot lane pues ya le da mucho mucho valor para el equipo de Samsung Galaxy y yo diría que es un heraldo muy muy bueno que los deja en una posición comodísima en este juego pero bueno suspenso yo a estos caballeros les daría un 0 en esta posición absolutamente horrendo sin ningún tipo de ventaja posicional de la oleada buscando jugadas y luego sin reconocer que hay que responder esa oleada buscando jugadas otra vez esto es lo que se llama normalmente ir por detrás en tempo no tener la capacidad para crear una jugada en el mapa y bueno al final el equipo de Samsung Galaxy se acaba llevando esta torre también porque bueno Jana con el Jana con el Ardent está correcta tampoco vamos a fingir que todo es estrategia en el League of Legends pero bueno en general como podéis ver son cosas que no o sea le pasa a un profesional y tú piensas pero realmente es solo esta tontería sí realmente es solo esa tontería a ver evidentemente semifinales de un mundial la presión hasta arriba no es lo mismo que estar hablándolo nosotros en casa pero creo que cualquier persona que haya estado viendo bueno las clases que estuvimos montando aquí en play.esports.es podría ver que no es una buena idea ir a por ese dragón básicamente porque no hay ninguna ventaja real en el mapa entonces nos quedan ahora 5 minutitos voy a ir respondiendo las preguntas que os queden y ya ya es la última pregunta bueno la última sesión de clases te duchas o son baños de tina de leche de burra cabra intento que sea lo de la leche de burra pero me sale bastante caro no sé si ya salió el chiste porque acabo de comer pero ¿estás listo para la farming experience? no lo pillo ¿McDonald's o KFC? chicos preguntas de oleadas supongo que McDonald's KFC es horrenda hace una semana salió un tío diciendo que hoy en día después de los cambios a los minions los slowpush son mucho más complicados sí por eso digo que no puedo opinar de cómo van a ser las oleadas y el meta se basaba en hacer un mini slowpush e irse a hacer aram en mid ¿qué piensas de ello? que tengo que ver más de esto porque creo que Riot lo creó por error entre comillas que no tenía muy claro lo que iba a pasar y que van a tener que ver los resultados para entender cómo hay que cambiarlo un poco como lo que pasó con el metajuego de magos en bot que si que Riot lo quiere y ahora estamos por ejemplo en una posición en la que podemos jugar magos cuando nos apetezca cosas como Swing Vladimir Víctor Ziggs pues se ven relativamente a menudo incluso Yasuo que no es propiamente un mago pero también se pueden jugar a DCs y esto es un poco lo mismo no estoy en contra de que Riot fomente un metajuego más basado en la teamfighter lo que sea así más visual pero creo que están cometiendo un error grave con cómo funciona la estructura del juego y quiero ver si lo van a cambiar o lo van a dejar así yo espero que lo cambie acabo de llegar ¿tienes algún vídeo explicando bien las oleadas algo que sea más que saber que tienes que pegar a los bichos para pushear en plan ¿cuándo pushear? ¿cómo congelar? hay muchos vídeos de esto en el canal de eSports.es yo tengo alguno pero todo esto son cosas que requieren pues reflexión y que lo explique bien al detalle a nivel avanzado pues es que no hay mucho mercado como no se lo expliques a los jugadores pues si no estás explicando a los jugadores estás haciendo más este tipo de clase introductoria ¿haciendo un slow push le das presión a tu jungla para que invada? sí muy buena pregunta haciendo un slow push como el equipo contrario tiene que responder a más minions y tiene que tener miedo de que les pueda caer un dive al final eso en lo que se traduce es que tu jungla puede invadir más cómodamente también por el hecho de que si tu jungla invade y tú te mueves a ayudarlo si la botlane contraria se mueve pierden un montón de experiencia y si no se mueven pues el invade es absolutamente gratis incluso puedes buscar una kill sobre el jungla contrario muy observador aquí David Dutty a ver ¿por qué los magos no son dominantes en las botlanes ahora? ya que generarían una presión interesante y tirar placas los magos al principio no son tan fuertes al principio de la partida los ADCs son muy muy potentes no es intuitivo pero los tradeos en early game se basan muchísimo en auto-attacks en todas las líneas y en eso el ADC suele tener ventaja entonces cosas como Lucian o Ezreal que tienen ese extra de push abusan bastante aún así se ven magos se ven Víctor bueno lo jugó Attila aún hace poco se ve Yasuo lo jugó Griffin creo y se ve alguna cosa más yo vi algún Vladimir jugó incluso la academia de 100 Thieves el equipo americano jugaron Sejuani Yasuo en la botlane así que este tipo de ideas se pueden jugar perfectamente lo que pasa es que bueno ya no es tan OP los magos como antes ¿Cómo se debería jugar una línea en la que tú eres ranked versus melee para sacar el máximo provecho posible? cuando quiera farmear un creep le metes un auto en la boca hay veces que me centro en pushear mucho o pegar mucho al melee y si hago esto no farmeo a ver lo importante cuando tienes una línea de abusar es primero farmear tú eso es lo esencial porque estás buscando generar una ventaja de farmeo y no la vas a poder generar si no farmeas entonces una vez tú farmees intentar buscar huecos en los que puedas castigar al contrario ¿Cuánto IQ hace falta para jugar Nasus Jungla? pues bastante depende depende del draft ¿Quién te ha enseñado esto? viendo partidas y pensando al respecto lo puedes aprender perfectamente o sea os dais cuenta de que hay muchas cosas que no son para tanto o sea que simplemente es querer saberlo y aparece en tu cabeza ya prácticamente de manera automática o sea que si hay una oleada enorme el dive es más rentable no es una cosa loca es como vale sí porque pierdes oro y experiencia o que si tienes un slow push en contra muchas veces te compensa dejarlo todo el tiempo que puedas solo para denegar oro pues simplemente es pensar en vez de entrar en pánico cuando ves un slow push y decir Dios mío me van a tirar la torre tengo que limpiarlo ya pensar bueno espera vamos por delante tenemos guardado el varón no pueden hacer nada realmente voy a denegarles un par de oleadas más es más bien tomar ese tipo de decisiones y ya os digo que no son decisiones en absoluto difíciles si realmente las queréis bueno queréis pensar sobre ellas y tomarlas bien mira dice Fernando Cardenete aquí en ejemplos Nico Cassiopeia Galio se han visto en latinoamérica en la botlane bueno Cassiopeia es un clásico la zoe de perks también que hay que analizar de tus propias partidas cuando ves tus replays cabra todo lo que puedes identificar como un error todo lo que tú puedas ver y digas es un error solo tienes que mirarlo y pensar qué error cometí entenderlo y ya está tampoco te tienes que rayar muchísimo con tus errores pero intentar buscar todo lo que podrías haber hecho mejor de lo que hiciste y con esto y un bizcocho son las las 10 y un minuto ¿crees que se jugara en esos no o sea ¿crees que se jugara en esos jungla? no lo sé tengo muchas ganas de verlo pero son las 10 y un minuto yo mañana tengo que madrugar así que muchas gracias a todos por venir hasta ahora muchas gracias a play.esports.es tenéis aquí mira están promocionando un torneo mixto fantástico traiendo también mujeres a la escena de los deportes electrónicos promoviendo los valores de la competición muchas gracias a ellos muchas gracias a vosotros por venir a estas clases los que habéis venido a todas más gracias incluso que los que habéis venido hoy los que habéis venido solo hoy pues también gracias infinitas por dar una primera oportunidad y en general pues nos veremos por ahí estaré haciendo cosas este año seguramente y bueno hablamos gente besitos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.